Música Creo que es la primera vez que yo hago este tipo de espectáculo en un casino. Hay chicas, hay dos bailarinas muy lindas, muy buenas, profesionales. Está el acompañamiento permanente de ellas en los musicales míos. Y yo es donde voy intercambiando un poco con lo que está armado en la rutina, más también lo que me gusta a mí que veo cómo está el público y digo, vas improvisando. Música Con mucho ritmo, por eso no decae nunca y eso es lo que yo buscaba con este espectáculo. Música 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 Maralevera, ¿nos estamos pensando en Carlos Paz? Mira, posiblemente sí, si hay una propuesta concreta. Ojalá Dios quiera, a mí me encantaría. Por el 2011 nos fue muy bien en Carlos Paz, con la revista Excitante. Y ojalá, Dios quiera que se pueda concretar un nuevo proyecto de esas características. Música Música A Renata y a Tom con una alegría muy grande de estar aquí en Rosario. Y Rosario también me ha identificado muchísimas, pero muchísimas veces. Simplemente les quiero decir que no se pueden perder esta noche inimitable con Miguel Ángel Cheruti, porque me imita y me imita muy bien. ¿La estamos pasando bien? Yo también. Gracias, nos vemos. Chao, hasta siempre. Música Sensacional como persona. Es un gran cómico, me encanta. Me encanta Cheruti. Lo vemos siempre. Nos gusta reírnos, nos gusta pasarla bien. Y acá hay risas aseguradas. Sí, seguro, seguro, seguro. Música Que nos trajeron las mujeres nosotros. Venimos a hacer el aguante. Y que cante con su propia voz, que también me gusta. Me encanta cuando imita al chaqueño. Más que el humor, me gusta escucharlo cantar, pero no se lo diga. No. No, vaya a ser que se ofenda. No, yo digo físicamente, ya veo tanta producción de... No, 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 no. Tengo otro, ando en la lista. Antes que Cheruti, otro. Sí, mucho. Música Música Siempre estuvo cerca